Hace unos días, a través de diferentes medios de comunicación, se dio a conocer que Frida Sofía y su familia estaban pasando por un momento sumamente triste. Esto debido a que se informó que Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía, tristemente partió de este mundo con tan solo 24 años de edad. Natasha era hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel. Desde el 2017 se sabe que Natasha tenía una enfermedad del pulmón, además de otros contratiempos relacionados con la epilepsia. Ella tuvo una operación, además de otros tratamientos médicos para poder recuperarse. En el pasado Natasha había hablado públicamente de su enfermedad. Ella había mencionado que la vida le había puesto muchas pruebas de salud. Después de varios días de estar en completo silencio, Frida Sofía, a través de un mensaje de texto, habló acerca de la pérdida de su hermana. A grosso modo, podemos decir que esta situación le llegó tan profundo en el corazón que ella deja por completo las redes sociales. Ella quiere estar alejada de todo el mundo. Con sus propias palabras y con mucho sentimiento, Frida Sofía escribió. Ahorita me encuentro atravesando un momento bastante duro, el cual siento un dolor inexplicable que, por salud mental, me obliga a alejarme de las redes. Espero estar muy pronto de vuelta y ofrecerles la mejor versión de mí, porque así esa angelito lo hubiese querido. Al día de hoy, Frida Sofía no había publicado ni un solo mensaje respecto a la pérdida de su media hermana. Aún así, sus redes sociales siguen intactas, aún están presentes. Frida explicó en este mensaje que sus cuentas oficiales las dejará a cargo, detrás de un equipo el cual tiene toda su confianza. En este mensaje también podemos ver que Frida Sofía realmente le está pasando mal. Sin embargo, ella sabe que tiene que seguir adelante. Además, en este mensaje quiso agradecer públicamente por los mensajes que le han escrito a través de sus cuentas oficiales. Para finalizar, Frida Sofía escribió. Agradecerle siempre por estar ahí, por confiar en mí y por todos esos mensajes que recibo a diario. Los amo. A lo largo de los años, Frida Sofía nos estuvo presumiendo la increíble relación que tenía con su hermana Natasha. De hecho, a finales de este mes de julio, Frida Sofía se refirió a su media hermana como su persona favorita en el mundo. Asimismo, Natasha manifestó su apoyo a Frida Sofía en varias ocasiones, no solamente con los escándalos que ha tenido, sino también apoyándola en los contratiempos legales que interpuso en contra de su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán. De hecho, a pesar de saber que la familia Moctezuma está teniendo un momento tan difícil y fuerte, a través de una entrevista con Maxine Woodside, Alejandra Guzmán le quiso dar un mensaje a Frida Sofía, y le pidió que se diera cuenta de todo lo mal que le está pasando, además de que se percatara quién es quien realmente la ama y que siempre la ha amado en realidad. Además de esto, la hija de Silvia Pinal contó que siempre le pide a Dios que eso finalmente suceda, porque ella sabe cuál es la verdad de todo. Este fue el Mura de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.